¿Qué tal queridos maestros y coordinadoras? Hemos llegado al día 4 Y el tema de este día es Del miedo a la victoria En este día nosotros vamos a aprender De cómo Jesús ayudó Supo soportar todos los miedos Y vamos a necesitar estos recursos Uno de ellos son estos dos globos Uno que es con aire Y el otro que es con agua Así que vamos a necesitar nuestra velita Y vamos a aprender primero Y vamos a decir a nuestros adolescentes Que nuestra vida es como este fuego Pasamos muchos problemas Así como Jesús pasó en este mundo Pero si Jesús no está en nuestra vida Cuando nosotros pasamos por el juego De los problemas de la vida Entonces nuestra vida va a pasar de la misma manera Pero si Dios está en nuestra vida Como esta agua está en este globo A pesar que pasemos por el juego de la vida Nosotros no le va a suceder nada Miren acá No le sucede nada a este globo Porque tiene el agua dentro de sí Lo mismo pasa con nuestra vida Y nosotros en esta historia Vamos a ver que la vida es mejor con Dios Y una vida constante en oración Gracias por ver el video Gracias.